¿Qué pasa gente? Aquí Rezucalmicro y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo conseguir el amuleto captura. Este vídeo va a ser un vídeo bastante rápido y sencillo, ya que no es nada difícil de conseguir, pero es súper útil, porque como podemos ver aquí, aumenta la probabilidad de lograr una captura crítica al llevarlo equipado. Curiosamente, apenas vibra. Lo único que hay que hacer es tenerlo aquí. Como veis es un objeto clave, no se puede ni siquiera equipar algún Pokémon. Una vez que lo tienes, simplemente tienes más porcentaje de tener una captura crítica, que esto es muy útil a la hora de capturar Pokémon, de hacer Shiny Hunting y de cualquier Pokémon que quieras capturar, ya que hacer una captura crítica te asegura tener el Pokémon capturado. Como veis ahí me he puesto solamente a Cooper en el equipo, para no spoilearos con ningún Pokémon, ya que estamos hoy a 17 de noviembre y aún hay gente que no sabe mucho del juego. Vamos a abrirnos aquí el mapa para enseñaros dónde es. Es en Pueblo Uriga, en el Pueblo de Hielo, vaya. Y la ubicación es muy sencilla, estamos en el centro Pokémon, que es donde nos teletransporta el taxi. Nos venimos por aquí y entramos aquí, a esta parte del hotel de la izquierda. Pasamos de la planta base, cogemos el ascensor y nos venimos a esta habitación de aquí del fondo. ¿Y veis ese hombre que da el fondo que parece un doctor? Pues él nos dice que es el creador del juego la primera vez que hablamos con él. Y al hablar con él nos cuenta que es el creador y nos da este objeto y nos dice que cuando completemos la Pokédex entera volvamos a hablar con él. Imagino que nos dará el típico ítem este que tiene más probabilidad de que le salgan Chinese, pero por ahora yo como no he completado la Pokédex no tengo ni idea. Solamente os puedo decir que este señor, al hablar con él, nos va a dar el amuleto de captura. Espero que os haya gustado muchísimo este tutorial chicos y hasta la próxima. ¡Chao!